Gente, les quiero decir que muy pronto regresa Top Chef VIP con más celebridades y conducida nuevamente por Carmen Villalobos, guapísima. Además, ya se sabe quiénes serán las primeras 10 personalidades que aceptaron unirse a esta competencia. Entre ellas veremos a una de las nuestras. Eso, la vimos ahí. Ella es Genesis, nuestra corresponsal de Nueva York, que ahora quiso probar suerte en la cocina. Además, Arturo Peniche, Laura Zapata, Johnny Lozada, Sara Corrales, Germán Montero, Serat, Jesús Morey, Lorena de la Garza, Helen Ochola. O sea, muchas, pero muchas celebridades que están listos para demostrar sus talentos culinarios.